Se dio espacio allí en Palermo, en un lugar paradisíaco como es el Jardín Japonés. Ayer estuvimos en la presentación de San Rafael, en la Casa de Mendoza, hubo una cata de vinos y la presentación de las vacaciones de invierno de este destino turístico tan destacado de la provincia. Por otro lado, también, en el mismo día estuvimos en la presentación por la mañana, a la hora 11, en la presentación de misiones de la temporada de invierno, estuvo la gente de Iguazú, también estuvo el ministro José María Rúa presentando toda la agenda de la actividad turística en misiones para este mes de julio y se viene también los primeros días de agosto el vuelo internacional de Air Europa, seguramente vamos a estar allí presentes cuando esto ocurra. Hace un rato nada más, de 11 a 13, estuvimos en Faebit con Gustavo Jani, su presidente, y con varios colegas hablando un poco de la actualidad de las agencias de viaje, todo lo que se viene para FIT, la novedad también relacionado con la feria de turismo, que se va a poder vender, las agencias de viaje van a poder vender dentro de la feria. En breve vamos a tener también a Gustavo Jani aquí en nuestro programa. Mañana vamos a estar en la Universidad UADE, haciendo una nota y participando de una charla que va a dar Olga Polman, que es el CEO de Sky, con las novedades de la línea aérea chilena low cost, que ha salido la mejora de la línea de low cost de Sudamérica. En otro orden, el fin de semana que viene, se viene Caminos y Sabores, desde el sábado hasta el día martes, esto es en la rural, como cada año a esta altura de la temporada. Vamos con las noticias destacadas. A las líneas argentinas inició el lunes la operación de dos vuelos directos, perdón, dos vuelos diarios a Madrid. A su habitual vuelo de 23.55 se le suma diariamente otro diurno a las 12.10. En términos de asientos, la oferta de la compañía se ubica en torno a las 550 plazas diario a la capital española. FEGRA lanzará este mes la marca Gastro, calidad gastronómica argentina, una certificación de ámbito nacional para los restaurantes que destaquen por su gestión, la cantidad y la mejora continua para brindar experiencias únicas a sus clientes. Delta Airlines presenta Sky Team Revoking, una función que permitirá a los agentes asistir a los clientes en reprogramación de vuelos en 19 aerolíneas, permitirá también a los agentes volver a reservar y volver a emitir boletos para los clientes de Sky Team en caso de retraso, cancelaciones o desviaciones de vuelos. Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso los hoteles confirmaron inversión por más de 360 millones a menos de cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Incentivos Fiscales. 15 establecimientos turísticos comenzaron a remodelar sus instalaciones. La iniciativa mejora la competitividad de la oferta hotelera porteña y en breve vamos a tener aquí hablando a los representantes de turismo de la Ciudad de Buenos Aires contando esto y unas cuantas novedades que tienen en este tiempo. La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación realizaron el lanzamiento del primer catálogo de proveedores sustentables para la hotelería. El mismo hace parte del programa 100% nuestro que lleva adelante el Ministerio a nivel nacional. Y por último, el digesto normativo gastronómico elaborado por la Cámara de Restaurants de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café fue distinguido en un acto realizado el lunes 24 de junio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El documento contiene más de 100 normas que regulan la actividad gastronómica en la ciudad. Esto fue todo en las novedades de esta semana. Aquí en el diario de turismo pueden leer esto y mucho más en el diario de turismo.com.ar Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar En el mes de las vacaciones de invierno, viajá con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos Comprando tus pasajes en www.nuevalchevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales cualquier día de la semana. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno. Viví Argentina. Viví Chevalier. El comandante y la tripulación le agradecen que se suscriba al newsletter del diario de turismo. Allí recibirá las noticias más destacadas, la revista digital mensual. Podrá escuchar los programas radiales y participar de los concursos con triple chance sumándose al Facebook y al Twitter. Estamos aquí en el diario de turismo. Estamos como siempre hablando de nuestra actividad. Tenemos un invitado aquí en el piso. Estamos en el programa 276. Hace poquito tiempo cumplimos 5 años como el diario de turismo radio. Y estamos cumpliendo en estos días 7 años como el diario de turismo a nivel general cuando lanzamos el sitio web allá por el 2012. Tenemos un invitado que hace poquito tiempo que vino por aquí. Pero teníamos tantas cosas para contar que lo volvimos a invitar un poquito más de un mes después. César Suárez, un amigo de la casa, gerente de ventas de Premier Reps. Bienvenido. ¿Cómo va? Gracias, Francisco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estuvimos hace poquito, hace dos semanas. Sí, un mes más o menos. Sí, sí. Y nos habían quedado unas cuantas cosas en el tintero. Así que, bueno, gracias por la nueva invitación. Una muy buena oportunidad porque, aparte, hacía tanto que no invitábamos que está bueno poder tener la actualidad de todo. Sí, bueno, porque ha habido novedades en el medio y todo eso. Así que, bueno, sí, sí. Bueno, ahora vamos a estar contando las novedades. Vamos a entrar en los productos que tiene Premier Reps. El otro día hablábamos de sandals, de bichis. Exactamente. Vamos a hablar de los productos, varios productos en Chile que tiene la representación. Y también en destinos exóticos, para llamarlos de alguna manera, que en los últimos años han tenido y que tienen unos paquetes fantásticos. Empecemos por el lado de Chile. Bueno, a ver, en Chile en este momento estamos representando tres hoteles. Uno que se llama el Hotel Termas de Puyegüe, que queda en la zona de Puyegüe, que es al sur de Chile. Un lugar muy precioso con un microclima especial, donde los pasajeros dentro del hotel tienen absolutamente todo incluido. Se les dan los traslados desde el aeropuerto de Osorno, por ejemplo, a los pasajeros que llegan en vuelos a este aeropuerto. Se los va a buscar desde el hotel. Después tienen todas las comidas y bebidas en el hotel. O sea, está todo incluido. Y además tenemos distintas excursiones que pueden hacer los pasajeros dentro de lo que incluye el hotel. Tienes cabalgatas, salidas a hacer caminatas, a recorrer por las pasarelas que hay mezcladas en el bosque. ¿No es cierto? La verdad que es una linda experiencia. Y además tiene, de todo eso, tiene las piletas climatizadas, porque tiene un spa muy importante con aguas termales. Que tiene una piscina que es totalmente cubierta. Después tiene otra semicubierta y otra descubierta. Todas las piscinas, no recuerdo exactamente qué temperatura tiene el agua, pero las que son, digamos, así muy calientes, puede llegar hasta los 40 grados la temperatura. Y bueno, además tiene todo el spa con todas técnicas de barro y de piedras calientes y todo ese tipo de cosas. Qué bueno. La verdad que es muy interesante. El lugar está muy bueno. El hotel lo han... Era un viejo hotel de piedra. Tiene muchos años y lo han ido arreglando y acondicionando de a poco. Y han arreglado muchas habitaciones. La verdad que está muy, muy lindo y vale la pena conocer el lugar. Un lugar interesante para vacaciones de invierno con el tema de las termas. Bueno, exactamente, y van muchas familias con chicos por el tema de las cabalgatas. El hotel tiene bicicletas, uno puede agarrar las bicicletas e irse a andar en bicicleta por donde quiera. En el verano tiene el lago enfrente, pueden salir a hacer canoa y todo ese tipo de cosas. Y All Inclusive, que digamos en esta parte de América no es tan común. Bueno, creo que es el primer hotel All Inclusive de Chile. Y te diría que las opciones que tienen gastronómicas están muy buenas porque tienen uno o dos restaurantes a la carta y después tienen uno bofé bastante importante con una buena selección de comidas y de platos, con vino y la verdad que es muy recomendable el hotel, sinceramente. Y además es muy cálido, ya te digo, la posibilidad de organizar excursiones, hacer excursiones, salir a hacer cabalgatas, todo ese tipo de cosas vale la pena. Realmente sí. Y está muy cerca de Bariloche. Claro. Estás cruzadas ahí por Bici a Langostura y cruzadas a Chile y estás ahí nomás a una hora y media más o menos. Una muy buena alternativa para todo el año, pero en esta puntualmente el tema de las termas. Sí, todo el año porque además también para los que les gusta el esquí, en invierno está muy cerca Antillanca. Entonces a veces el hotel suele armar paquetes con promociones para el alojamiento y los traslados hasta el cerro y las subidas al cerro y todo eso. La verdad que está... Porque la Patagonia chilena es hermosa. Es precioso, la verdad que es muy muy linda, muy muy linda. Y bueno, a ver, nosotros también tenemos nuestra Patagonia. No, 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 por supuesto. Pero esa zona de Chile es muy muy linda. La verdad que vale la pena conocerlo realmente. Aparte tenés alternativa, por un lado de termas, también de esquí, de nieve, o sea, distintos. Del lago, del spa, de las piscinas de calor, son todas aguas termales. Y después la misma, digamos, los mismos dueños del hotel tienen un poco más arriba en la montaña unas cabañas. Que es algo más rústico para el que le gusta ese tipo de vida, cabañas, tienen otras, unas especies de iglú, también para estar con, ahí al ladito del río, que pasa un río por ahí, también con piscinas termales. Es como más popular eso, ¿no? No es solo inclusive, pero bueno, tiene las cabañas para ir a pasar el día, el que le gusta salir de excursión, a caminar. Sí, exactamente, sí, eso. Son las cabañas de aguas calientes, que se llaman. Después en Chile también está Alto Atacama. Después tenemos Alto Atacama, en el desierto de Atacama, que también funciona con el mismo sistema. Se te dan los traslados y después tenés el sistema de todo incluido. La verdad que con mucho lujo y con una gastronomía excelente. El lugar está enclavado entre medio de las montañas. De golpe venís por el desierto y se abren las montañas y en el medio encontrás el hotel este, que es fantástico, con piscinas climatizadas también, con un excelente spa, con una gastronomía. Por ejemplo, yo cuando estuve hace unos años, por ejemplo, creo que era el fin de semana, el domingo, tienen un sector donde ponen toda una parrilla y preparan de lo que se te ocurre la parrilla. Qué gordo, ¿no? La verdad que es fantástico el lugar. Y también te incluye excursiones. Podés ir a hacer excursiones a la ciudad de San Pedro de Atacama, podés ir al desierto, podés ir a los salares, podés ir a los geysers. O sea, tenés un montón de excursiones que te incluyen de acuerdo a la cantidad de noches que vos tomes en el resort, ¿no? Es cierto, generalmente lo que se recomienda es que se tomen dos noches por lo menos, ¿sí? Para tener un día completo en el medio, entonces ese día poder hacer alguna excursión. Y en este momento para Argentina, por ejemplo, tenemos una promoción de 4x3, o sea, pagando tres noches, podés quedarte cuatro noches. Entonces ya es una buena posibilidad de conocer. Y el otro que tenemos es en la Isla de Pascua, que es el Hotel Angaroa, que es de los mismos dueños del Hotel Termas de Puyegüe y funciona de la misma manera también. Te incluyen las excursiones, tiene cuatro planes distintos de, digamos, de comida, desayuno y traslados sin excursiones. Después tenés otro que te incluye una excursión por día. Entonces hay tres o cuatro distintas opciones como para que el pasajero que por ahí no se quiere quedar todo el día en el hotel o ese tipo de cosas, puede elegir, ¿no es cierto? O de ir a comer a otro lado o salir todo el día fuera del hotel. Mientras estamos hablando con César, vamos a estar pasando imágenes de cada uno de los productos que estamos hablando ahora, lo vamos a estar viendo. Y entrando un poco en que algo habíamos adelantado en el programa anterior en relación a distintos destinos fantásticos y viajes o viajes soñados a Egipto, a África, a Sudáfrica. Bueno, contanos un poquito de cada uno. Bueno, a ver, nosotros como empresa de representaciones hace cosa de un año y medio hicimos contrato con un receptivo de Egipto que se llama Acacia Travel. Es un receptivo muy pequeño, pero que brinda los servicios como cualquier otro. La diferencia es que ellos los hacen personalizados, son todos de habla hispana, con guías de habla hispana y hasta los mismos dueños de la empresa son los que te llevan a distintos lugares y te dan las explicaciones. Ellos son todos profesionales, recibidos como guías, han estudiado historia, obviamente, de todo lo de Egipto. Ellos te llevan a cada lugar para que vos puedas conocer. Algo que no es común de que lo tengas en castellano. A ver, Egipto es un país donde, si no conoces el idioma, es muy difícil. Entonces, lamentablemente, tenés que tomar los circuitos en español. La diferencia que hacemos nosotros con este receptivo es que es un servicio personalizado. Los otros llevan grupos, van 10, 20 personas, va una de Argentina, una de Chile, una de Uruguay, una de Paraguay, una de España. No importa. En el caso de este receptivo nuestro, ellos te llevan a vos, vas vos con dos personas más y te llevan a ustedes tres a recorrer. Y vos subís, por ejemplo, al crucero y hay un guía que va con vos en todo el viaje del crucero, que son de tres a cuatro noches, dependiendo si sube o baja en Nilo. Y esa guía va con vos todo el viaje. Y baja con vos y te acompaña y te da todas las explicaciones. La verdad que hemos hecho un buen acuerdo con este receptivo. Yo lo fui a conocer hace un año y la verdad que volví encantado, realmente. Qué bonito. Y lo recomiendo porque no solo, digamos, tienen los circuitos tradicionales, sino tienen idas a la playa, a Urgada, al Mar Rojo, ese tipo de excursiones y cosas que son lo habitual dentro de Egipto. Entonces, tenés opciones de cuatro estrellas, tenés opciones de cinco estrellas y tenés opciones de cinco estrellas de lujo. Menú amplio y bien... Sí, en general los hoteles, digamos, en el Cairo, ese tipo, suelen ser con desayuno, alguno con media pensión. En el crucero tenés, digamos, pensión completa. Tenés el desayuno, el almuerzo y la cena. Porque después la mayoría del tiempo está fuera del crucero. Claro. Pero supongamos que llegaste a un puerto, desayunaste, bajaste a hacer una excursión, volviste, te dan el almuerzo y por ahí el crucero sale para otra ciudad y llega a la noche. Entonces ya hace noche en esa ciudad y vos a la mañana siguiente te levantás para hacer otra excursión. Y la verdad que es 10 puntos. Y el destino, bueno, ya sabemos lo que es Egipto, ¿no es cierto? Es increíble, claro. Es uno de los viajes que uno tendría que hacer, digamos, tanto... Sí, en su vida tendría que hacerlo, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Es impresionante estar parado al lado de las pirámides o de los monumentos que vos sabés que tienen, no sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, ¿no? Viste, entonces, la verdad que es un destino que vale la pena conocerlo y no es tan caro. No es tan caro. Obviamente depende de lo que uno haga, ¿no es cierto? Pero en general no es caro. Entramos a África. Entramos a África. Que también es una representación de no hace tanto tiempo. Sí, esto es una cosa nueva. Hicimos contrato este año. El receptivo se llama AI Africa Travel, ¿sí? Es un receptivo de hace muchos años. Uno de los dueños es argentino, así que, bueno, habla nuestro mismo idioma. Y, bueno, ellos trabajan con todo África, desde el norte hasta el sur. Digamos, están más enfocados en lo que es el sur, lo que es Sudáfrica, lo que es Kenia, Tanzania, Namibia, todos esos países que a nosotros por ahí nos suenan medio extraños, salvo Sudáfrica, el resto no. Y también hacen toda la parte de las islas del Índico, Seychelles, Maldives, Madagascar, todas esas islas de algunas tan conocidas por temas extraturísticos. Y, bueno, ellos tienen circuitos tradicionales en Sudáfrica, que hace Johannes Burbo, Ciudad del Cabo, la Ruta del Vino, Durban, todo eso. Y después tienen circuitos por lo que es Kenia, Tanzania, que son circuitos de lujo en privado y en español. La verdad que todo lo que siempre nos dicen ellos, el que va a Sudáfrica, por ejemplo, lo van a llevar a Parque Kruger y eso no es, digamos. Claro, eso no es África. No es África. Habría que ir a Kenia, habría que ir a Tanzania para realmente vivir la sabana y los animales y todo lo que eso representa, ¿no es cierto? Porque es algo distinto a Sudáfrica. Es un poco más caro, porque los servicios realmente son un poco más caros, pero es una experiencia inolvidable. Realmente es una experiencia inolvidable, que también es otra de las cosas que uno tendría que hacer, aunque sea una sola vez en la vida, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Recién nos contabas, y te agradecemos mucho el que hayas venido, César, un placer. A ver si podemos sacar al amigo Gordillo en breve y a ver si el fin de semana lo vemos. Sí, hoy lo estoy viendo, creo. ¿Hoy lo estoy viendo? Sí, sí. Ahora lo vamos a estar comunicando con él. Las novedades que comentabas desde la última venida hasta ahora, que se habían generado en este tiempo. Sí, bueno, a ver, en lo que es Sándal, puntualmente, bueno, vamos a tener un nuevo director de ventas para Latinoamérica. La persona que estaba como directora de ventas, que era Silvio Paez, bueno, dejó de trabajar para la empresa por un tema personal. Y la que estaba, digamos, como gerente de ventas, que era Lénez García, ahora va a pasar a ser la directora de ventas, ¿no es cierto? Después, bueno, lo que es Sándal, tenemos las suites sobre el agua y están trabajando con la construcción del Vichis de Barbados. No me acuerdo si eso ya lo había comentado, pero es lo que, digamos, se está haciendo más hincapié porque eso, digamos, la construcción ya va bastante avanzada. La idea es dentro de un año más o menos terminarlo. Y para, yo te diría que para el público argentino podría ser un golazo eso. Un golazo. Sí, una muy buena alternativa que nos abriría un poco el campo para nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, como siempre nosotros buscando, bueno, nosotros nos mudamos de oficina como para poder brindarle un poco de más de... Que están aquí cerquita. Estamos acá en la Valle 652. Recordanos, digamos, la forma de comunicación con Premier Reps. Lo pueden hacer a través de algún mail, que puede ser info arroba premierreps.com.ar a través de nuestro teléfono, 5235-5060, son líneas rotativas. O a través de la red tenemos Facebook, tenemos página, o tenemos Instagram o Twitter. Cualquiera de ellos, a través de cualquiera de ellos nos pueden consultar, nos pueden contactar, nos pueden pedir información sobre los circuitos, sobre las tarifas, sobre las opciones que tenemos para darle. Porque hay montones de opciones en cualquiera de todos estos destinos u hoteles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y en el caso de los hoteles de Chile, por ejemplo, en esta época del año tenemos distintas promociones. Como te decía antes, 4x3, o alguna noche gratis, o algún programa especial para argentinos, ¿no es cierto? Que eso, digamos, puede estar interesante para esta época del año de vacaciones, ¿no es cierto? César, un placer, un placer que hayas venido aquí al programa. Lo mismo digo, Francisco. Y bueno, no nos tenemos que perder. No, no, gracias, gracias nuevamente por la invitación. Un placer. Estuvo César Suárez, gerente de venta de Premierreps, hablando de los distintos productos de la empresa. Seguimos con mucho más. Vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Destinos nacionales e internacionales. Hoteles y cadenas. Agencias y operadores. Gastronomía, transporte, entretenimiento, servicios, fiestas, eventos, exposiciones. Cada segmento de la industria de viajes tiene su espacio en El Diario de Turismo. Estamos aquí en El Diario de Turismo. Continuamos con nuestro programa. Como comentamos hace un rato, programa 276. Tenemos algunas recomendaciones para brindarles. No pierdas más tiempo. Con PlusMar podés comprar tu pasaje online. Ingresa en www.plusmar.com.ar Compra rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. PlusMar, más de 40 años viajando con vos. Grupo GEA es la red federal de agencias de viaje independiente más importante del país. Su trayectoria internacional se potencia con la confianza de los mejores operadores del mercado turístico, obteniendo así beneficios en equipo que aumentan la rentabilidad de todas las agencias GEA. En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos, siempre ricos y frescos. Entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar O podés llamar también al 0810-222-8333. La fábrica compartía algo rico. Las leñas en lo más alto. Esqui in-out en todos los hoteles. Excelentes pistas y fueras de pista. La pendiente más alta. La mejor escuela de esquí y de snowboard. Reserva ya en www.laslenas.com O llamando al 4819-6060. Las leñas esquí en lo más alto. Estamos aquí en el diario de turismo. Bueno, como comentábamos, teníamos dos notas en piso en el programa. Estuvo César Suárez de Premier Reps hace un ratito. Y alguien que vino en el mes de enero, febrero, a nuestro programa. Y que se fueron generando, o fueron generando ustedes, tantas novedades dentro de este tiempo. Que obviamente teníamos que volver a invitarte. Marcelo Capdevila, Director para América Latina de Grupo GEA. ¿Cómo va? Hola Francisco, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Un poco resfriado con este clima. Está cambiante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué cantidad de novedades? Bueno, sí, bastantes. La verdad que, bueno, la dinámica que tienen las empresas, la dinámica que tienen la industria, el turismo, el país, la política, hace que vayan cambiando cosas y vayan surgiendo cosas nuevas. Y bueno, realmente sí, tenemos un montón de novedades, un montón de cambios, innovaciones, que podemos ir anunciándolas. Sabemos que esta radio, los oyentes, hay de todo, hay desde clientes finales o pasajeros, incluso hay profesionales de turismo que lo escuchan. Así que vamos a tratar de ser claros y amplios con los conceptos que podamos dar. Bueno, vamos a comenzar con Grupo GEA. Es una agrupación federal, es una red federal de 530 agencias de viajes en todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Lo que nos permite es tener una misma filosofía, un mismo criterio de atención. Está constituido por agencias de viajes independientes, que pertenecen a la red de Grupo GEA, donde todas las agencias tienen una misma cultura de dar servicio, de dar el mejor tipo de prestación hacia su cliente, profesionalismo, acompañamiento, contención, información, que es lo que pasa hoy, ¿no? Hoy el gran problema en turismo es que hay muchísima gente que trata de entrar a comprar online y se está encontrando con distintos tipos de problemas, desde publicidades engañosas hasta problemas operativos o cuando llega a destino, lo que es peor, tener que pasar con problemas que no puede gestionarlo porque al ser online es una autogestión que no tiene ese servicio y ese soporte y esa contención que sí brinda a una gente de viajes. La post-venta que están... Es que la gente a veces tiene mal el concepto, y esto es importante decirlo, Francisco, porque si bien es una comodidad comprar online, que también lo dan las agencias de viajes tradicionales, no por comprar online compra más barato un cliente, al contrario, yo creo que ahorra tiempo y dinero comprando en una agencia de viajes tradicional, que también hoy las agencias de viajes tradicionales, por lo menos las del grupo GEA, todas tienen una página web con una oferta online y si el pasajero quiere iniciar la compra desde la casa, lo puede comprar desde la casa y pagar o terminar de pagar en la agencia, o pagar online también, pero si tiene un problema, si tiene un problema, va a tener una agencia o un teléfono celular para quien llamar y le va a darse el respaldo. Nos ha pasado, y te voy a contar una anécdota, porque es importante, nuestro programador, un joven programador de difusión de redes sociales, es un community manager, el otro día nos contaba una experiencia, compró un pasaje online para él y la señora en una promoción, cuando llegan al aeropuerto Ezeiza para salir, estaban juntos en la fila y los separan y los mandan en vuelos diferentes, de la misma compañía, porque había comprado en la página web al mismo precio, todo, pero eran vuelos que salían media hora diferentes. Entonces terminaron, y eso no te lo informa, y no pudo hacer absolutamente nada. Si vos lo hacés en una página web de una agencia de viajes, aprobada, habilitada por el Ministerio de Turismo de la Nación, por la Secretaría de Turismo, esa agencia tiene la obligación de decirte, mirá que tomaste el vuelo en dos vuelos diferentes, y lo puede resolver, sin que sea una sorpresa para el pasajero. O sea, mirá qué detalle. Qué increíble. Qué detalle. Obviamente, ese pasajero no hizo ninguna denuncia ni nada, viajó y fue como una anécdota, mala experiencia, pero no deja de ser una anécdota. Pero hay muchos casos de denuncias en defensa al consumidor, en juzgados, mediaciones, hacia algunas empresas que dan este servicio online que no terminan de prestar un servicio de 100%. Y generan un mal, porque es una experiencia mala al pasajero. Te cuento las novedades. Y, por otro lado, dentro de lo que vienen generando en este tiempo, recordamos que hace 10 años que están en la Argentina, que se abrió hace muy poquito tiempo también las oficinas en Perú, con esto la expansión para Latinoamérica, y que hay 25 años en España. Sí, exactamente. Bueno, este año nosotros en la Argentina estamos cumpliendo 11 años, en Perú 2, porque hace 2 años ya que abrimos, en Perú tenemos 114 agencias de viajes. Que es un número en tampoco tiempo. Sí, y en España en octubre se celebran los 25 años de la fundación de Grupo GEA, y se hace una convención bastante interesante, en un crucero, una celebración con las agencias de viajes de Iberoamérica, así que eso va a haber noticias más adelante, y estamos muy contentos y entusiasmados por los 25 años de compañía. Una compañía que se proyecte internacionalmente con todas las agencias de viajes independientes, con esta cultura corporativa, con esta cultura colaborativa, es realmente importante. Es realmente importante. Vamos a entrar un poco en las novedades, bueno, uno de los temas más importantes, estamos viendo imágenes también de las últimas acciones, y por otro lado se viene la convención, 3 y 4 de octubre, la semana previa a la Feria Internacional del Turismo. Exactamente. Esto va a ser en el hotel NH City, aquí en la calle Bolívar, en el centro de la ciudad. Sí, lo dijiste todo. 3 y 4 de octubre tenemos nuestra convención nacional, donde vienen todas las agencias de viajes del país, donde estamos dos jornadas intensas de trabajo, con grandes oradores, tenemos invitados muy especiales, no quiero adelantarme, porque quiero darles la noticia a todos los socios, pero van a venir dos figuras muy destacadas del medio, un analista político muy interesante, porque estamos en medio de un cambio político, justamente la semana de octubre, 3 y 4, es previa a las elecciones nacionales del país. Esto cambia mucho, depende mucho, cómo va a ser nuestra coyuntura, nuestro futuro, como partícipes económicos de la economía nacional, ¿no es cierto? Y bueno, efectivamente se hace la convención, y también te quería contar que ahí en la convención vamos a aprovechar a presentar muchas cosas que estuvimos haciendo y que ya lanzamos, y que estaremos lanzando en estos meses, como siempre, son herramientas para el profesional de turismo, que son herramientas realmente muy, muy importantes. Algunas de las que fueron lanzando en este tiempo, y hay una que me parece que es fundamental, el tema de los seguros, porque han tenido, digamos, que amacarse, de alguna manera, con un operador mayorista que no pudo cumplir con sus obligaciones, y allí estuvo el seguro de GEA para apoyar a sus agencias y que no pasaron un mal momento. Sí, es un tema importantísimo, creo que fue bastante relevante en lo que fue el cierre del 2018 y al principio del 2019, como bien decís, nos amacamos muchísimo, porque la verdad fue un incumplimiento que no teníamos previsto, de un operador que dejó de un día para el otro unos 60, 70 pasajeros a destinos internacionales importantes, como Turquía, Dubái, Grecia, Tailandia, eran todas salidas grupales de agencias de viajes de GEA y otras que no son de GEA, pero yo me enfoco en las socias GEA que tuvieron este inconveniente, obviamente tratamos de resolverlo primero, pero operativamente lo que hicimos fue garantizar los servicios en el exterior, moviéndonos y cubriendo con fondos de las agencias que tuvieron que volver a pagar estos servicios porque ya estaban pagados. Automáticamente nosotros nos juntamos con toda la documentación, la presentamos en la compañía de seguros, la compañía de seguros que teníamos hasta el año pasado, que ahora cambiamos la compañía para hacer un seguro más grande todavía, pero a la compañía de seguros le presentamos todos los comprobantes y nos han pagado el 16 de febrero a cada agencia de viajes, le han retornado el 100% de lo que cada una tuvo que salir a pagar para recontratar los servicios y garantizar los servicios, o sea, pasajeros viajados y agencias donde no sufrieron perjuicio económico, que eso es importante. Sabés que el año pasado hubo muchísimas agencias que han sufrido con varios cierres, hubo 3 o 4 operadores que han incumplido los servicios y han quebrado y han cerrado sus operaciones. Si no está habiendo tanto control, para llamarlo de alguna manera, en lo que es la operatoria a nivel nacional, ese tipo de cosas, digamos, lo sufren los minoristas en este caso. Sí, sí, lo sufren los minoristas, también lo sufren los mayoristas, porque entiendo que hay problemas, a ver, hay problemas coyunturales que pueden llegar a impactar. Hay mayoristas que son más serios y han reservado y hay otros que no tienen el mismo respaldo. Esos que no tienen el respaldo realmente no es, no sé si es un tema de control, si bien se puede ver y se puede analizar exhaustivamente, yo no puedo decirte si es una falta de control o no, pero creo que se puede llegar a evitar o se pueden poner algunos argumentos o algunas herramientas, como es el seguro, para poder tener a toda la industria mucho más contenida y tranquila. Para GEA es una carga. O sea, para GEA es una carga y una responsabilidad porque no es un beneficio principal que nosotros demos. Para nosotros lo más importante es que las entidades que nos nuclean, que nos controlan, que nos protegen, nos den ese tipo de herramientas. Es sería lo ideal. Totalmente. Estamos con Marcelo Capdevila hablando de Grupo GEA. Vamos a seguir contando novedades porque se generaron muchas en este tiempo y también de acciones que vienen realizando en estos meses. Seguimos con mucho más Diario de Turismo. Vamos a una tanda y volvemos. En el mes de las vacaciones de invierno, viajá con Chevalier a Mar del Plata en 12 cuotas sin interés de 93 pesos o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas de 132 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevalchevalier.com desde nuestra app o puntos de venta oficiales cualquier día de la semana. Además, podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví el invierno. Viví Argentina. Viví Chevalier. Carreras de grado. Carreras de posgrado. Educación a distancia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 nos pueden ver por Ecomedios.com Te manda un saludo el amigo Quique Colombo que hoy estuvimos en una charla en Fadebit que me dijo mandame un mensajito que le mande un saludo a Marcelo y al final me olvidé de mandar un mensajito para estar comunicado con él. Bueno, herramientas. Estábamos hablando hace un ratito de lo que comentábamos de esta acción que realizó GEA con esta situación del seguro y que se pudo solucionar por el trabajo que vienen realizando atrás y hay una comparación digamos una herramienta de comparador de paquetes. Sí, bueno dentro de los desarrollos tecnológicos que venimos a ver Grupo GEA hace 5 años que viene desarrollando y invirtiendo en tecnología para nuestros socios para las agencias de viajes de hecho ya hemos alcanzado un nivel con una página web de venta online justamente que lo estábamos hablando que lo que tiene como fundamental es que tiene un soporte atrás de una persona profesional idónea seria entonces toda esa inversión de colaborativa es muy buena porque imaginate que la agencia de viajes accede a una página web online donde no tiene que hacer grandes inversiones y donde puede tener una competitividad dentro de esa herramienta hemos puesto una pestaña donde contratan paquetes de todos nuestros operadores preferentes y tiene la oferta de todos los operadores con cupo y con free sale que significa que el pasajero puede entrar y puede reservar y comprar un paquete online tomando la disponibilidad del operador como si se metiera en la administración o en la web del operador y lo bueno es que compara con contratación inmediata y pago inmediato y la agencia no hace nada solamente recibe la información también la agencia lo puede utilizar el sistema de motor para comparar el producto por ejemplo si yo tengo una cadena de hoteles preferente que quiero asesorar a mi pasajero filtro por esa cadena de hoteles filtro por precio filtro por operador pero es un comparador entonces yo digo pongo Punta Cana y me salen todos los paquetes que tengo en esas fechas a Punta Cana quiero un hotel especial me salen todos los operadores que tienen esa oferta de paquete de hotel especial vas afinando la búsqueda y te queda lo que vos querés tomar y lo tomás online directamente ese es un motor muy poderoso porque es un comparativo y no tenés que andar metiéndote en cada página de cada operador tenés todo junto como si vos buscaras una heladera en un retail y buscas una heladera específica y te sale la de todos los retail a ver que digamos que precio mejor o que oferta mejor o que valor agregado le ponen a esa heladera o ese paquete otra de las herramientas es Gigo Gigo es una herramienta muy poderosa para el profesional y también lo va a ver reflejado el cliente final en la web porque es una herramienta que concentra toda la oferta aérea que hay en todos los GDS es un multi GDS está en todos los sistemas de distribución GDS para el público es un sistema de distribución y además están las low cost y están compañías que están fuera de los GDS o sea toda la oferta aérea que haya si yo busco un vuelo de Lisboa a París o un Málaga a Londres y tengo la mejor oferta que una regular una low cost me va a salir también la oferta de la low cost y lo puedo emitir y lo puedo comprar online y pagar con mi tarjeta de crédito esa es una herramienta muy poderosa que también hace dos años que se está implementando se implementó en España con muchísimo éxito ya todas las agencias que lo están utilizando también se hizo en Portugal y ahora lo tenemos para Argentina y para Perú y te quiero contar un detalle más la semana pasada hablando de la expansión regional del grupo OGEA estuvimos con el consejero delegado de Europa para América Pedro Gordon en Colombia porque estamos prospectando la posibilidad de hacer una apertura en el mercado colombiano que está teniendo mucho crecimiento en los últimos años es un mercado muy maduro muy consolidado muy parecido al de Argentina si bien el viajero tiene otro formato no viaja como el argentino te diría que de los mercados latinoamericanos el argentino es el viajero más maduro pero ha crecido mucho en facturación en números y es interesante porque están en un lugar estratégico de América donde tienen menos recorrido que lo que podemos llegar si hay una gran cantidad de oferta aérea de asientos y los precios son realmente mucho más accesibles que lo que es Argentina siempre al argentino le cuesta más viajar después otra de las herramientas que vienen desarrollándose el tema del asociacionamiento legal con el tema de fraude de pasajeros si bueno eso eso está siempre tenemos una abogada dentro del del equipo de EGEA tenemos un consultor un legal y un financiero en todo lo que es un contador en economía pero nuestra abogada se ha especializado en ley de defensa al consumidor como publicar como comunicar hoy en día realmente el pasajero ha adquirido un conocimiento y un derecho y una forma de reclamar que realmente a veces hasta perjudica un poco lo que es el flujo del negocio y bueno nuestra abogada ha dado charlas en este hace un mes y medio dio una charla para nuestras agencias que fue transmitida bueno presencial y fue transmitida por streaming a más de 60 agencias de viajes para decirnos y ayudarnos un poco a cómo tener la comunicación cómo cuidarnos frente a posibles demandas o reclamos del pasajero muy pero muy interesante hace bueno hasta el tema del sistema de la gestión de calidad que se realizó hace muy poquitos meses si hemos recertificado las normas han cambiado las normas de calidad para las empresas de servicio han cambiado tuvimos que hacer nuevamente el proceso de recertificación de IRAM y lo hemos hecho con éxito prácticamente en una sola presentación y eso es muy valioso tenemos un equipo que trabaja con calidad para nosotros en GEA es un motivo clave porque te cuento la certificación de calidad de GEA fue en forma integral desde los procesos administrativos desde liquidaciones de incentivos desde liquidaciones de comisiones desde controles es totalmente integral en todos los procesos administrativos comerciales de marketing de comunicación fuimos totalmente auditados y certificamos en todos porque no todas las empresas que tienen calidad tienen calidad integral algunas tienen en algunas áreas en algunas áreas claro exactamente bueno dentro de lo que comentábamos antes también con los FAMTOUR que vienen realizando hace algunas semanas estuvo aquí Facundo Martino y estuvieron realizando uno en Europa en España puntualmente y se viene uno con la gente amiga de Kissimmee si en realidad hubo varios FAMTOUR que son siempre el FAMTOUR si bien es una herramienta de distracción diversión pero también es de fidelización y de trabajo es para ver justamente cómo está la estructura de la hotelería la estructura del receptivo en el destino para poder darle tips a los pasajeros es muy importante el FAMTOUR nosotros generalmente hacemos unos 10 15 FAMTOUR por año para nuestras agencias hemos hecho una con Grupo 8 a Tucumán muy importante muy creativo ese FAM hemos hecho uno con Tayar a Egipto muy interesante también hemos hecho el de Andalucía de trayecto 1 que fue la Alhambra se visitó la Alhambra se visitó Palma de Mallorca toda la zona de la Costa del Sol muy lindo Sevilla Córdoba y ahora estamos haciendo uno con Kissimi con American Airlines también bueno estoy metiendo marcas a lo loco pero bueno son FAMTOUR que estamos organizando con nuestro aliado de Tucano Tours que es la gente que nos provee en los aéreos a nosotros así que estamos contentos participaron con el workshop con el workshop de aéreos que estuvieron presentándolo aquí un par de semanas antes exactamente allí en el Panamericano Marcelo un placer que nos hayas visitado en este programa tenemos una invitación que no la pudimos recibir hoy porque le íbamos a enviar por video y por audio que puedas visitar y conocer Rodicio Campo Luján pero bueno este tema de redes sociales no lo pudimos tener a Patricio Gató para que lo envíes y que te lo vamos a estar enviando de manera privada de la semana para que puedas conocer el lugar y puedas disfrutarlo como un presente de Rodicio Campo y el diario de turismo bueno muchas gracias gracias Francisco gracias a la audiencia y bueno nos vemos pronto nos estamos viendo bueno terminó el programa de hoy no nos queda más tiempo Javier Pensique estuvo en producción Coordinación de Aire Gerardo nos puso al aire un beso grande para nuestra productora Luciana Peruso nuestra productorita Sofi Simone no lo tuvimos hoy a Marcelo Galucci nuestro especialista en agencias de viaje este porque bueno una pequeña operación lo vamos a tener el miércoles que viene aquí en el programa mi nombre es Francisco Simone la semana que viene nos pueden encontrar perdón nos pueden ver y escuchar aquí en el diario de turismo en el comedios AM1220 nos pueden ver en el comedios.com nos pueden seguir en el diario de turismo.com.ar como cada semana chau chau